En continuación va a estar con nosotros el compañero Martín Guerra, que va a desarrollar su ponencia, su reflexión en torno al desclasamiento y posicionamiento de clase, la racionalidad dinámica y espacial del marxismo. Hola nuevamente. Bueno, luego de la piromaníaca exposición de Jorge, que me hace recordar una vieja película de Truffaut, no vamos a quemar libros, me ha hecho recordar como introducción algunas cosas que nos han pasado en el trabajo político de nuestro país. Yo recuerdo mucho, Jorge, una vez que se hizo un ciclo de conferencias, de conversatorios sobre la revolución tupacamarista, se paró un compañero y dijo que no teníamos por qué estudiar, ni recordar, ni sentir un cariño por Tupac Amaru, porque Tupac Amaru no había sido un dirigente marxista. Bueno, ojo que lo decía un compañero con formación, no era un compañero que no hubiera estudiado nada y que recién estuviera aprendiendo, era un compañero que iba a aplicar su esquema. Y ojo que eso lo dicen muchísimos, muchísimos en nuestro país que ha sufrido un conflicto interno muy fuerte y que mucho del contenido ideológico que dirigía este conflicto negaba los aportes de la lucha de liberación nacional por ser pre-marxistas. Entonces eso ya es una locura ya. Ahí hay que aplicar la psicología clínica o mejor no sé, mejor no aplicar nada. Bueno, sí, eso sí. Comenzaré por la experiencia peruana. Lo que intentamos es plantear nuestra forma humilde de cómo se puede hacer un trabajo de preparación de cuadros, de autopreparación de cuadros y de captación de nuevos elementos para el proceso revolucionario, que es complejo. Bueno, la experiencia peruana creo que sufrió en su particularidad desde la perspectiva de la izquierda muchas de las características que sufrieron en el desarrollo de la formación del marxismo latinoamericano otros de los países de este continente. Una de las primeras cosas con las que nos enfrentamos cuando empezamos a militar desde nuestra experiencia particular fue el dogmatismo. Un dogmatismo tan enraizado en la mentalidad de los compañeros de la vieja izquierda, como decimos allá, que cuando uno planteaba una pregunta, esas preguntas tan necesarias a las que se ha referido Néstor, uno planteaba una pregunta, una duda, entonces en lugar de esclarecer esa duda, lo primero que había en el rostro del compañero experimentado que había viajado o a Pekín o a la URSS, era sonreír con una sonrisita así, medio diabólica hacia el costado, que a uno lo hacía sentir lo siguiente, que el tipo estaba pensando, uy, qué ignorante eres, cómo es posible que no sepas esto. Y lo siguiente, lo segundo, era que caían mil kilos de esquemas de los manuales. Esto es así, por esto, por eso, si tienes esa duda quiere decir que tienes una desviación pequeño-burguesa, eres un revisionista, un tal por cual, tu padre, tu madre, etc. Entonces, ese dogmatismo causaba dos cosas. La primera, el compañero que se estaba acercando a la ciudad militante se iba a su casa. En el mejor de los casos se iba a su casa a dormir, en el peor se iba a su casa y después se iba hacia la derecha, o como un elemento militante de la derecha, o como uno de esos pobres enajenados que aspiran a imitar, lamentablemente, las modas que impone el pensamiento derechista. Lo otro era que permanecía en la organización, obedeciendo a rajatabla lo que le decía su dirigente, que obedecía a rajatabla lo que decía a su vez su dirigente más alto, y así, 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 lo que decía el secretario general, que era eterno, incambiable, a perpetuidad, no por méritos históricos, sino porque así se había decidido en alguna reunión muy secreta, porque teníamos que ser clandestinos, además, en todo momento, inclusive dentro de la misma organización. Entonces, este dogmatismo castraba conciencias, alejaba los cuadros de la lectura, alejaba los cuadros de la participación, y solo se convertían en elementos de una máquina, de una máquina sin una racionalidad de transformación, en una máquina donde ya todo estaba pronosticado y prefijado, además, como el comunismo iba a llegar de todas maneras, y no iba a haber guerra entre las potencias, porque así el determinismo había señalado que el ser humano siempre aspira hacia lo mejor, y otras paparruchadas por el estilo, entonces, ¿para qué luchar por la revolución de manera crítica si ya todo estaba construido? Eso ocurría y ha ocasionado miles de muertos en el caso del Perú. Las cifras oficiales hablan de 60.000, nosotros pensamos que son muchísimo más. Entonces, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Entonces, el dogmatismo llevó, además, a que los partidos tomaran posiciones de las rupturas internacionales que tuvo el movimiento comunista internacional, y en este momento en el Perú tenemos ocho partidos que se autodenominan comunistas. Y todos son el verdadero partido, además. Tres o cuatro que son socialistas, también son el verdadero partido, de Mariate, y dicen, todos son partido de Mariate, y pobre Mariate. Movimientos hay miles, en todo el país, en todas las regiones, ya se han dividido cada uno de estos movimientos. Está el ala trotskista, que creo que es la más amplia en el mundo, está en el Perú. Hay hasta partidos de un individuo, que saca su periódico, además es un gran esfuerzo, me imagino, de autogestión. El ala maoísta, también tiene una serie de divisiones, cuatro de los partidos comunistas son maoístas, etc. ¿Para qué seguir abundando en datos específicos? Y las subdivisiones, están los guevaristas, yo diría también pobre Che Guevara, y guevaristas que se diferencian mucho de la vida del Che Guevara en la práctica. Entonces, este dogmatismo fue lo primero que tuvimos que tratar de ignorar en un primer momento, cuando se era más joven, y después combatir fuertemente, desde la práctica de cómo organizamos a la gente que quería combatir. Nosotros nos gestamos en la época de la lucha contra la dictadura de Alberto Fujimori. Esa dictadura que en la apariencia era un gobierno democrático, fue muy dura. Se perseguía a las organizaciones populares, se creó una constitución, bueno, fue el canon de todas las dictaduras neoliberales del continente, la constitución de 1993, que cambió todo el régimen de propiedad económica, y a partir de ahí, con el cuento de la lucha contra el terrorismo, se combatió toda opción de izquierda. Fue increíble, desde las opciones de izquierda que no le hacían daño a nadie y que atacaban al capitalismo a pañuelazos, hasta las opciones más radicales. Entonces, ahí vemos que la derecha no discrimina muchas veces. Entonces, encarcelamientos, desapariciones, a veces masivas de pueblos completos, compañeros, que las fosas están apareciendo recién. Todas las carreras de ciencias sociales en la universidad eran reprimidas. Siempre se nos decía, cuando íbamos a hacer un trabajo de campo, no lleven sus carnets universitarios, porque ahí va a salir que estudian o sociología o antropología o historia. Entonces, las fuerzas represivas del Estado entendían ciencias sociales igual su versión. Entonces, esto era algo que sucedía todos los días antes de Fujimori, pero que con Fujimori recrudece en el 93 al 2001. Estamos hablando de hace nueve años. Entonces, había que luchar contra la dictadura y había que luchar contra el dogmatismo de izquierda. Nos hallábamos la nueva izquierda, la novísima izquierda, porque allá también está la nueva izquierda que funciona como vieja. Diríamos la novísima izquierda entre la vieja y más vieja izquierda y la derecha viejísima. Entonces, ahí era difícil, muy difícil, no sé decir cosas aparentemente pueriles como esta. No había lugares para reunirse. Si conseguías dos personas que iban a una charla, era un logro histórico. Si nos prestaban el lugar y después se daban cuenta que estábamos criticando, entre otras cosas, a los que nos habían prestado el lugar, nos arrojaban en plena charla. Hablo de las organizaciones de izquierda. Fujimori replanteó el tema de las universidades. Uno no podía entrar y no puede entrar en la actualidad a un salón universitario a reunirse, porque necesita el permiso firmado del decano y te pregunta la razón. Y si uno dice que es para debatir temas como los que estamos hablando aquí, no te dan el lugar. Eso es en la actualidad, ahora. Entonces, 2011. Entonces, tenemos que decir que vamos a hablar de cómo se cultiva la remolacha, de por qué los pájaros vuelan en B, ahí sí nos dan el espacio. Pero igual mandan a un supervisor que mira por la ventanita, todos los salones tienen una graciosa ventanita para vigilar, y casualmente tienen malograda la manija de la puerta para poder entrar en cualquier momento. Y al final terminamos expulsados. Entonces, había que buscar espacios de discusión, había que buscar computadoras que no se tenía, todo. O sea, comenzamos de la nada. Sin embargo, había partidos de izquierda que recibían subvención del extranjero. Pero, ¿para qué la recibían? Vayan ustedes a verlo. Para contratar muchos secretarios y secretarias, para viajes de placer, para tomar muchísimo, pero nunca existía ese dinero para un volante, para una publicación, para un periódico, para una marcha, para una bandera. Entonces, la novísima izquierda peruana se autogestionó totalmente. Creo que eso nos ha enseñado mucho. Luego tuvimos que luchar contra el electorerismo. Todas las soluciones eran las elecciones. Cualquier cosa que había, un problema, había que esperar hasta las elecciones. Si los mineros reclamaban porque les hacían trabajar más horas de lo acostumbrado, espérate que lleguen las elecciones, ahí vamos a ver cómo se soluciona este problema. Pero tampoco había un plan electoral. Era esperar la fecha y dos meses antes comenzar a unirse como se pudiera y burlando principios, etcétera, cosas. Entonces, el electorerismo también fue algo duro y eso generó un problema, el dogmatismo del anti-electoralismo en la novísima izquierda. Hay sectores, compañeros nuestros, que odian las elecciones, las consideran malas en sí mismas y eso pues también es un error. Entonces, en esta historia que les estoy haciendo, no quiero que el cuento sea largo, pero estamos viendo cómo al comenzar a criticar las experiencias antiguas de las cuales hemos aprendido muchísimas cosas buenas, también comenzamos a desarrollar propias taras, propios defectos, nadie es puro. Y el debate contra el ultraizquierdismo, que muchas veces terminaba en la muerte. El ultraizquierdismo también jugó su cuota terrible en la izquierda peruana. Aquellos que maximalizaban la lucha a través de las armas. Y el que no estaba por la vía violenta o creía que la vía violenta no se podía desarrollar en ese momento, era pues un revisionista, un traidor, un perro, títere del imperialismo, un tigre de papel y bla, bla, bla. Entonces, la lucha contra el ultraizquierdismo fue fuerte, fue muy fuerte. En algunos casos, coincidían con la dictadura de Fujimori y en conjunto, luchaban contra las fuerzas populares que se organizaban. Con el cuento este de que mientras más trágica sea la situación, el pueblo va a tomar mayor conciencia. Entonces, no luchemos contra la dictadura porque el pueblo se va a desangrar más y más y después se va a dar cuenta y va a emprender la lucha. Ya no sé con quién, porque todos estaríamos muertos para ese entonces. Entonces, había un escenario. El tema de la violencia interna, ya lo mencioné, y los traumas que nosotros decimos de las experiencias antiguas. El trauma a poder trabajar unidos por plataforma y no trabajar unidos por curules. El trauma a creer que todos tienen un plan escondido para engañar al otro. Ese es un trauma terrible en nuestra izquierda. Nos reunimos y en las caras de los delegados ya se nota que están pensando que todos tenemos un plan para engañar al otro. Y si no hay, igual lo pensamos. Entonces, ya existe un problema para poder definir algo. Por ejemplo, hay una marcha de la central obrera. Entonces, está ahí el frente de miles de organizaciones de izquierda. Estamos reunidos para ver cómo vamos a encarar esa marcha. Y por ahí, algunos afectos al estalinismo dicen, tenemos que ir adelante porque somos la vanguardia de la clase obrera. Bueno, una vanguardia chiquitita, pero vanguardia. Y por ahí, los afectos al trotskismo dicen, no, tenemos que ir sumergidos en la clase obrera porque si no perderíamos el contacto con la clase. Como ven, son esquemas, son consignas que se repiten sin entender el proceso. Yo creo que depende de la marcha, depende del día que se haga, depende de la fuerza de la represión, depende de quienes convocan a la marcha, uno debe tener un criterio táctico para participar. Inclusive, desde cómo se portan las banderas. O sea, hablamos de una realidad viva que se transforma todo el tiempo, donde uno no puede ir con un catecismo a imponer sus criterios. Y pasa mucho lo que decía Jorge, que si la marcha no la convocan los obreros que dirigen mi central, entonces esa marcha es una lucha interburguesa y no me interesa. Y vivimos por fuera de la realidad, eso sucede todo el tiempo. Es terrible, es lamentable, porque se pierden minutos, horas, días de lucha. O están los que creen que no agitar ninguna reivindicación a nivel parlamentario es correcto porque el Parlamento es el congresó, como decimos en el Perú, lleno de animales, de delincuentes. Pero yo creo que lo progresivo en algunos logros legales ayuda mucho a que el proletariado pueda respirar y dedicarse más a la revolución. Entonces, hay esos problemas. Una vez que pudimos liberarnos de estas taras, no liberarnos porque desaparecieran, sino liberarnos en el sentido de o ignorarlas o combatirlas con fuerza, pudimos comenzar a desarrollar nuestro propio proceso. No alejado, por supuesto, del proceso del pueblo peruano, decimos nuestro propio proceso como organización. Se daba mucho esto, Borges tenía un cuento, yo sé que Borges no es una reivindicación muy izquierdista que digamos, pero tenía un cuento que es Funes el Memorioso, un tipo que a partir de un accidente memoriza todas las cosas que ve, que observa, que huele. Teníamos ese problema en la izquierda. Nuestra izquierda ha memorizado todo lo que nos ha pasado desde que Mariategui se le ocurrió regresar al Perú de Europa. Y todos esos puntitos que han pasado el año 30, el 31, el 32, el 33, imagínense, hasta el 2011 son traumas. Y si uno plantea algo, un momentito, eso ya ocurrió en el año 65. Ah, entonces, esto otro, no, eso ocurrió en el 77. Pero votemos por este, no, se parece a Velasco. Pero optemos así, no, eso nos llevó a muchos muertos. Entonces, hay un terror a repetir experiencias, estoy diciendo cínico en este sentido, porque no se pueden repetir experiencias, hay un terror a plantear conceptos similares o que se parezcan un poco en su apariencia externa con el pasado. Entonces, estamos entre repetir o huir de la creatividad, y eso es algo muy grave si se pretende desarrollar el marxismo. Bueno, entonces nos planteamos la reconstrucción de la izquierda, aunque a los que convocábamos no querían ninguna reconstrucción, decían que todo ya estaba oleado y sacramentado. A partir de ahí, ¿qué hicimos, compañeros? De repente, sirve, yo sé que ustedes tienen grandes experiencias comunitarias, pero la intención aquí es hablar de esas cosas sencillas, pero que traen mucho de complejidad, por detrás, y que ayudan a construir el proceso revolucionario. Comenzamos a organizarnos mínimamente, éramos poquísimos, si se podían contar todos con la mano de un banco, era demasiado, compañeros. Entonces, comenzamos a organizarnos en talleres, primero estudiábamos nosotros, puede parecer muy académico, pero no lo era, era más allá de lo que se estaba estudiando, se estaba nucleando a un grupo, acostumbrarlos a un horario, acostumbrarlos a reconocer nuestras caras, a sentir un mismo proyecto, como propio, como colectivo. Luego de esto, pasamos ya a relacionarnos con los sindicatos, con los estudiantes, a luchar desde las luchas obreras, desde las luchas estudiantiles. Y entonces, aparecieron dentro de la organización obreros, empleados y estudiantes. Y ellos luchaban por sus propias reivindicaciones y contagiaban al resto, que no eran del sector, la necesidad de entender que la lucha era conjunta y unitaria. Entonces, poco a poco, comenzamos a sentir que estábamos en las luchas y ellos, a quienes nos acercábamos, empezaron a sentir que formaban parte de una organización que reivindicaba sus postulados. Entonces, hay una especie de matrimonio y después ya este matrimonio se disuelve en una unidad. No es que los iluminados se acercan al pueblo, o que el pueblo siempre verdadero y siempre certero le da la luz de su lucha diaria a los intelectuales. No, esas son falsías, son esquemas. Así no funciona. Luego de esto, y lo digo luego no como jerarquía, son ideas que están apuntadas aquí, la necesidad de no ser sectarios. Es cierto que hay una crítica muy fuerte a la vieja izquierda, había una crítica muy fuerte a la vieja izquierda, pero no se construía con el sectarismo. Seguimos trabajando con ellos en unidad crítica y seguimos trabajando con quien fuera. Es una característica necesaria que hay que darle a aquellos que se acercan al proceso. No podemos exigir de los que se acercan al proceso que piensen como uno, porque además de ser estúpido y aburrido, no se está construyendo, no se está intercambiando, no se está enriqueciendo. Lo otro era acercarnos ahí donde las luchas eran más débiles, por ejemplo, desempleados, que no tenían puestos de trabajo, construir entre todos pequeñas formas de desarrollar un trabajo para subsistencia. Y se han logrado experiencias muy buenas. Esas personas ahora entienden que la organización y que la lucha revolucionaria también tiene una respuesta económica a sus problemas directos y defienden lo que han conseguido con toda su fuerza, con toda su sangre. Mientras tanto, en el plano de la construcción política íbamos solventando la necesidad de construir el frente y de construir el partido revolucionario. Pensamos que eso todavía está en ciernes. Pensamos que el partido revolucionario se hace no de una dirección iluminada, sino de varios espacios que se encuentran dispersos. Allí, en el Perú, nosotros, del movimiento José María Arguedas, decimos que el partido de José Carlos Mariatey se encuentra disgregado en varias organizaciones y que falta el espíritu de sentarse a conversar para comenzar y trabajar para comenzar a desarrollar un proceso de unidad. pero eso también se cocina en el frente, en el frente con organizaciones sindicales, estudiantiles, demócratas de derechos humanos porque es un juego muy interesante, no se trata de unirnos entre los iguales sino ya todo estaría dicho, sino de ir convenciéndonos, de ir debatiendo, de ir contrastando con la realidad. Entonces, en medio de todo este proceso de reconstrucción están los temas de desarrollo del partido y del frente. Nosotros planteamos de acuerdo a nuestra organización tres ejes para la construcción del poder revolucionario en el Perú y que reivindican al mismo tiempo tres formas de trabajo históricas que han existido en nuestra patria y que se encarnan en tres rostros, Tupac Amaru, José Carlos Mariategui y José María Argueda. Esa forma de encarnar nuestros tres ejes del poder revolucionario nos han dictado además una forma de trabajar con el pueblo. El pueblo peruano y creo que el pueblo latinoamericano está en la lucha básica por la defensa de sus recursos naturales expoliados, etcétera, que además conforman una economía latinoamericana que es una economía rentista, dependiente, que empobrece, que no se industrializa, que no desarrolla las fuerzas productivas para desarrollar los puestos de trabajo y cosas sencillas en realidad. Ni siquiera hablamos de los postulados de la construcción del socialismo del comunismo. Entonces, eso para nosotros es representado por Tupac Amaru, porque Tupac Amaru a su manera, en su época, defendió nuestra área territorial, el trabajo de las personas que vivían ahí, en buena cuenta los recursos naturales. Pero también hablamos de la construcción de una organización que pueda congregar todas esas luchas por defensa de los recursos que se hayan dispersas. Y ahí reivindicamos a Mariátegui y los comunistas, la labor del partido, la tarea del partido. No un partido de millones de personas que haga sentir que estamos en el cielo de la revolución, sino un partido que se vaya construyendo con personas que estén convencidas y no que crean que participando en el partido formen un espíritu corporativo y eso los va a llevar al triunfo. Pero se puede perder la perspectiva, se puede desorganizar lo aparentemente que se cree organizado. Y el tema del Frente Único que para nosotros es representado por José María Arguedas, que fue un tipo que trabajó la unidad de las personas que eran explotadas en la costa, en la sierra y en la selva peruana, a través de diversas subformas de producción que se daban, las haciendas, las industrializaciones nacientes en la costa, las formas tribales a las que se les sometía a explotación en el caucho, en el petróleo, en la selva amazónica. Entonces, José María Arguedas en su novela Todas las Sangres habla de unificar a todos los espacios del pueblo explotados para que luchen como un puño contra el explotador. Entonces, a través de José María Arguedas hemos trabajado un sentido de Frente Único. Entonces, si tomamos en cuenta lo que hemos dicho primero, el tema de cómo nos reconstruimos frente a los problemas atávicos, históricos de la vieja izquierda y lo que planteamos con estos tres ejes de construcción revolucionaria, defensa de los recursos, creación de una organización mayor y trabajo en el Frente Único, entonces se ve entendiendo cómo se desarrolla desde la experiencia práctica a un cuadro revolucionario, en la lucha por su sector, en la lucha por autogestionar sus propios gastos. En nuestras escuelas todos ponemos un dinero reglamentado y estatuido, no rígido, se acomoda de acuerdo a lo que cada compañero trabaja y gana porque estamos en un país miserable, pero todos colaboran y así, lamentablemente, el fetiche del capital existe, quieren el instrumento por el cual están aportando, porque el dinero no es solamente el bill metal, como se dice, el trabajo entregado para ese dinero, los sufrimientos que se suceden por trabajar y obtener ese sueldo. Entonces, si se entrega parte de eso que podría ser para la familia, para un proyecto mayor, se está entendiendo la construcción colectiva y revolucionaria de un proceso hacia el socialismo. Entonces, participamos de esa manera. Y para terminar ya, esto implica definitivamente una racionalidad espacial de los marxistas. Marxista que proviene de la pequeña burguesía o que proviene del proletariado y no se desclasa o no toma una posición de clase de acuerdo a los que dice defender, de acuerdo al espacio del que surge para luchar por una transformación, entonces, tarde o temprano va a tener problemas de índole individual en cuanto a reconocerse como revolucionario o tal vez traicione o abandone el proceso. Porque Marx lo decía, Marx hablaba mucho del desclasamiento, el desclasamiento implica adoptar las costumbres del proletariado si se es de la pequeña burguesía y el posicionamiento de clases si se es del proletariado si se es del pueblo es entender que trabajamos para nosotros, para una lucha que nos dé lo que nos hace falta para obtener con nuestras propias manos ese mundo feliz del que hablan los grandes revolucionarios marxistas y las grandes revolucionarias marxistas y creo yo que todos los hombres y mujeres antes de Marx que creyeron en un mundo mejor significa desarrollar la conciencia de clase para quien trabajamos para nosotros mismos por quien luchamos por nosotros pero también por todo el mundo porque la defensa de la humanidad es la defensa del planeta es la defensa de una vida feliz para todas las especies por último en una comunión hombre-tierra ahí hemos rápidamente lanzado tres ideas que la venimos trabajando y con esto cerraría mi intervención planteamos que primero debe construirse toda organización y todo cuadro sobre la acción diaria y sin someterse a esta misma acción me explico la organización revolucionaria y los cuadros no pueden vivir estudiando preparándose lejanos a la dinámica actual del proceso productivo del proceso social del proceso político tienen que estar inmersos en ella si no, no están entendiendo el proceso y puede haber una suerte de divorcio que termine en una verticalidad del proceso revolucionario de la dirección del proceso y abortando por supuesto como varias experiencias ya han habido por lo tanto esa participación en la acción diaria nutre al cuadro lo hace sentir que lucha por algo que siente y lo otro tampoco someterse como decía Lenin que si bien es cierto decía con el pueblo todo sin el pueblo nada también señalaba que no podemos ser los que bailan en todas las fiestas porque se caería en el ultra activismo estar en todo fenómeno de protesta de lucha pierde a la organización de su perspectiva revolucionaria y ahí entra el contenido estratégico saber construir estrategia y táctica que se va a priorizar y que no de acuerdo a un contenido que interprete la realidad y que participe desde ella lo segundo es un despliegue de pedagogía desde las masas no hacia las masas si hemos hablado de un posicionamiento de clase estudiamos nosotros nos preparamos nosotros no hablamos de un saber que se encuentra inmovilizado en un lugar y que se acerca al pueblo porque estamos hablando de una división que va a llevar tarde o temprano nuevamente a una élite estudiamos y nos forjamos desde las luchas desde las masas con amor como decía el Che Guevara entendiendo desde las experiencias andinas amazónicas que plantear un horizonte colectivo puede ser un gran móvil revolucionario que es un poco lo que tratamos de plantear ayer en la experiencia colectiva histórica de nuestros pueblos es reivindicado hoy en día en el país es reivindicado en Bolivia es reivindicado en Ecuador más allá de que se quiera o no como una especie de sueño pasado que se proyecta al futuro no de manera de transponer la historia no copiando sucesos sino entendiendo que hay un espíritu en el plano de los objetivos si se quiere que moviliza las acciones hacia la vida comunal hacia la vida colectiva eso desde la forma en que se organiza y lucha uno está construyendo procesos procesos que pueden llevar a soluciones buenas y por último la tercera aseveración es el tema de la juventud la juventud la juventud entendida como novedad y como síntesis no como cronología hay viejos compañeros viejos que luchan con nosotros en el país que tienen 80 85 75 años viejos hermosos maravillosos que se portan mejor que un militante de 16 18 20 años entonces cuando hablamos de juventud y digo esto porque me lo han preguntado ayer en una entrevista y polemicé aquí el año 2008 en Caracas con una compañera dirigente estudiantil cuando señalaba que la juventud es el motor de la revolución y yo le decía que no que el motor de la revolución disculpen mi ortodoxia o mi pensamiento jurásico pero el motor de la revolución sigo pensando que es la clase obrera entendiendo además a todo el proletariado explotado campesinos pobres etc. ya me entienden porque la juventud no es un estado inmóvil todos los jóvenes van a ser viejos y a qué clase social pertenecen esos jóvenes cuál es la cultura que han asimilado esos jóvenes qué cultura postulan esos jóvenes cuidado con esa tontería esa cantaleta de la juventud pero la juventud no es eterna nosotros hablamos de una juventud como una expresión de rompimiento con lo caduco como una expresión de síntesis de lo mejor y postulado de lo que se está creando en ese sentido la juventud es lo más correcto construir la organización en la lucha directa sin someterse a esta educarse desde las masas en el trabajo directo que estas tienen y pensando que la juventud como expresión de un sentimiento y no como una etapa cronológica debe movilizar en un horizonte colectivo la transformación del país hacia una revolución socialista creemos nosotros que pueden ser algunos puntos que pueden ayudar en nuestro país y humildemente si se puede en otros a la generación de unos cuadros verdaderamente revolucionarios con un horizonte de clase muchas gracias aplausos aplausos